El juez atento, arrancan los competidores, la partida es perfecta, aunque ahora retrasa el Jemper Rebelde y se queda en los últimos lugares, salta rápidamente por segunda línea el Jemper Caufibin a tomar la punta, presiona Blazing Desire por la baranda y se acomoda muy cerca en el segundo, en el tercero por el centro Mystery Band, en el cuarto intenta mejorar por la parte externa Justin de New Time, en el quinto se viene quedando I'm already, en el penúltimo Rebelde y se quedó Storm Rees, el número 7 en la última colocación, domina el 3 Caufibin, busca afuera, Tyler Gafalione con Blazing Desire y está muy contenido en el segundo, en 23-1 el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Mystery Band, en el cuarto aparece el número 6 Justin de New Time, en el cuarto por el centro el Jemper I'm already, en el penúltimo aparece Rebelde, mientras que Storm Rees está en la última colocación, Caufibin en punta con Tony Marac, ventaja de cuerpo y medio sobre Blazing Desire con Tyler Gafalione que sigue presionando, Mystery Band con Emisal Jaramillo está en el tercero en 46-1 para la media milla, en el cuarto aparece I'm already con Lionel Reyes, el quinto es para Justin de New Time con Luis Saez, luego intenta meterse en la pelea de Storrico con Ángel Rodríguez y Rebelde, con Miguel Ángel Vázquez está último, domina Caufibin, la prueba trae ventaja de 3 cuerpos, se queda en el segundo Blazing Desire, Mystery Band bastante exigido está en el tercero, mejora Justin de New Time por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Rees, peligroso en punta, Caufibin, su enemigo parece ser el 6 en los metros finales, Caufibin está adelante, Justin de New Time intenta meterse en la pelea pero está a 5 cuerpos, Caufibin está crecido, el pupilo de Heber Miller, ventaja de 6, de 7 cuerpos y va a sorprender en la séptima competencia, no puede perder, les metió la recta Caufibin, segundo Justin de New Time, tercero Mystery Band, cuarto para Blazing Desire. ¡Gracias!